CEDIENDO POR AMOR Amado Señor, qué difícil es ceder, sobre todo cuando se está acostumbrado a ganar, cuando no queremos perder, cuando deseamos que se haga nuestra voluntad, aunque estemos en un error. Qué difícil es dejar que otros se queden con la suya, cuando pensamos que tenemos la razón, cuando creemos que nuestros planes son mejores, cuando nadie lo podría hacer igual. Qué difícil es ceder cuando no nos importa si lastimamos a las personas, cuando lo único que nos importa es nuestro orgullo y alimentar nuestro yo. Qué difícil es ceder cuando la persona a la que estamos cediéndole lugar es nuestro enemigo, el que nos ha hecho daño, el que nos desea mal. Y sin embargo, Señor, qué fácil se hace cuando amamos a las personas, cuando las amamos de verdad, cuando las amamos como Tú, cuando eres Tú el que actúa a través nuestro, cuando nuestra prioridad es hacer sentir bien a los demás. Cedemos por amor, Señor. Si tan solo amáramos como Tú a esas personas con las cuales se nos hace difícil ceder, vivirían más tranquilos, más en paz. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ceder, Señor, para evitar discusiones, para evitar peleas, para evitar entrar en conversaciones que luego terminen ofendiéndote a Ti. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice así, No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Versión nueva, Biblia viva.